Allá en los olivos, suena así Un sostillo inconfundible Allá en los olivos me oyó una plegaria De un hombre postrado en humilde oración En ella imploraba el amparo divino Fue amarga la pena de su corazón Así fue llevada la cruz al Calvario Así por los pecados de la humanidad A cambio de vida me dieron la muerte Por sus beneficios vinagre a tomar Y en soledad En aquella amarta agonía Se dio por su amor Solo allí Con las aves formó su concierto Alzando su amor Así fue llevada la cruz al Calvario Así fue los pecados de la humanidad A cambio de vida me dieron la muerte Por sus beneficios vinagre a tomar Y en soledad Y en soledad En aquella amarta agonía Se dio por su amor Solo allí Solo allí Con las aves formó su concierto Alzando su amor Mi doctor dice esta melodía Suena así Dos, tres, cuatro 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 Dos, tres, tres, cuatro Dos, tres, cuatro El poder de la música Cuando vas desalentado Busco más a mi señor Hay momentos de mi alma Y en ti ya desfallece Pero luego, luego pienso En tus manos voy señor Cuando más enfermo estoy Esto me quita el dolor Y le pone la salud A mi pobre corazón Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma llegará A los brazos del señor Nada, nada de este mundo De su amor me apartará Ni las luchas, ni las pruebas Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mi amor se apartará Cuando más enfermo estoy Esto me quita el dolor Y le pone la salud A mi pobre corazón Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma llegará A los brazos del señor Ahora canto alegre Ahora canto alegre Dice esta melodía ¿Cómo dice? ¡Odificiano! La fuerza que opera El poder de la música Cuando en el mundo Yo solo vagué En tensas y nieblas Mi alma se encontró Mil penas y nieblas Mil penas llevaba En mi corazón Y lloraba triste Sin hallar la paz Ahora canto alegre Ahora canto alegre Ahora canto alegre Porque salvo soy Todo respetado Cristo me quitó Voy cantando alegre Sin ningún temor Porque ya soy salvo De condenación En el mundo negro Eregrino fui De vicios y mal Fui cautivo allí Como Bartimeo Ciego yo viví Porque un mil sirvientes De satán yo fui Ahora canto alegre Porque salvo soy Todos mis pecados Cristo me quitó Voy cantando alegre Sin ningún temor Hoy en día soy salvo De condenación Exaltando a Dios Sin ningún temor Poder Cristiano Oh amigo mío Que perdido están Caminando a ciegas Sin Cristo tú vas Los tiempos son cortos Ven no tardes más Venga senta a Cristo Y salvo serás Ahora canto alegre Ahora canto alegre Porque salvo soy Todo mis pecados Cristo me quitó Voy cantando alegre Sin ningún temor Porque ya soy salvo De condenación Ahora canto alegre Ahora canto alegre Porque salvo soy Todo mis pecados Cristo me quitó Voy cantando alegre Sin ningún temor Porque ya soy salvo De condenación Ahora canto alegre Ahora vamos a aprovechar El espacio En esta oportunidad Para dar el mensaje A los amigos Ahí el buen Cristiano La puerta es Cristo Nos vamos ubicando acá Con esta melodía La puerta es Cristo Mi amigo Suena bonito mi hermano La puerta es Cristo Para entrar Si tú quieres Partíste y par Apártate del mar Por cual Te arruinó Si tú, resuelto, estás ¿Quién sabes que a Jesús? ¿Tú cuentas, mera, por tu altamismo va? ¡Eso, mi amor! ¡Eso, mi amor! Son los caminos los que van hacia la eternidad Música El más angosto de este río El arruclo de Santa Música ¿Por cuál camino vas? Música Si tú, resuelto, estás Música Tus cuentas, mera, por tu altamismo va Música Disfrutando Música 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 Música